¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que ya tengan todo su material listo y que tengan todas las ganas por comenzar con esta sesión de español para quinto grado. Y como siempre nos acompaña el maestro Francisco Olivares. Bienvenido maestro. Muchas gracias, Mary. Pues es un gusto para nosotros contar un día más con ustedes en una clase más de lengua materna de español. Y ya saben que nosotros estamos aquí listos para guiarlos en su aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias, Mary. Niños y niños que están en casa, como siempre, muy complacido de estar con ustedes y ser parte de esta aventura que nos permite saber más sobre la lengua y sobre el mundo que nos rodea. Así es, maestro Francisco. Niñas y niños, tengo una noticia que quizá no es tan buena. El día de hoy, Ton, como en otras ocasiones, nos estará acompañando desde casa. Pero nos dejó un mensaje grabado porque sabe que lo echamos mucho de menos cuando no está aquí. Pues veámoslo, Mary. ¡Ey! ¡Hola, niñas y niños! ¡Hola, María y maestro Francisco! Hoy no pude estar con ustedes porque mi abuelita está en casa y preferimos no salir por su seguridad porque aún no la vacunan. Pero quería que supieran que estoy con todos mis estambres puestos y listos en la clase y muy pendiente de lo que vamos a hacer. ¡Ja, ja! ¡Y sé que desde sus casas, ustedes también! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos mañana! ¡Los quiero mucho y extraño a todos, todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gusto ver a Ton, que nos tenga siempre presentes y sobre todo que esté tan comprometido con cuidar a su abuelita y también con su aprendizaje, que es lo importante! Así es, maestro Francisco. Y es tiempo de seguirnos cuidando unos a otros. Esa es la mejor forma de demostrar nuestro amor y respeto. ¿Y qué haremos el día de hoy, maestro? Muy bien, pues vamos a hacer algo que de algún modo se relaciona con lo que mencionas, María. Hoy elegiremos un tema que sea de interés para nuestra comunidad para, con base en él, diseñar el cuestionario de nuestra encuesta y seleccionar el tema que se relaciona con aquello que nos afecta tanto en positivo como en negativo, en lo individual y en lo colectivo. ¡Ah, me gusta muchísimo esa idea, maestro! Creo que de verdad, hoy más que nunca es importante pensar en nosotros mismos y en los demás y reconocer que lo que hacemos en lo individual, sean acciones positivas o destructivas, nos afectan a nosotros y a las personas con las que vivimos. Excelente reflexión. Muy buena reflexión, María. Para empezar, me gustaría revisar los temas de la encuesta y el reporte que analizamos en las clases pasadas para conocer sus características de forma y estructura, pero no en cuanto a ellas, porque me parece que eso nos quedó claro. Esas niñas y niños, sí, no me equivoco, ¿verdad? Ok. Si no, sobre el tema que abordan, María. ¡Ah, me parece muy bien! Porque, como dice, en las clases pasadas nos centramos en las características de ambos tipos de textos y me parece interesante reflexionar un poco sobre por qué la discriminación es un tema relevante. Muy bien. Hacerlo nos permitirá tener ideas sobre cómo o qué características puede tener un tema que sea relevante para la comunidad. Por otra parte, si necesitan repasar lo que vimos sobre las características de forma y contenido de la encuesta y el reporte de encuesta, consulten los programas en el sitio electrónico de Aprende en Casa. Así es. ¿Y qué vamos a necesitar para esta clase? Ah, muy bien. Pues vamos a necesitar nuestro libro de texto español exactamente, quinto grado, nuestro diccionario, cuaderno y lápiz o pluma, para tomar notas también, lógicamente, toda la disposición y el ánimo que sea posible. Muy bien. Comencemos, María. Para empezar, te voy a pedir que busques en el diccionario la definición de discriminar, por favor. Con todo gusto, maestro Francisco. A ver, vamos a ver, estoy en la D, D, E, D, 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 D condición física o mental, etcétera. Muy bien, María, muy bien. Niños y niñas en casa. Ton, también que nos estás viendo. ¿Por qué consideran que discriminar sea un tema tan relevante para la comunidad, en este caso nacional, que incluso existen organismos para prevenirla y evitarla? Pues como representante de nuestros estudiantes en casa y de Ton, yo diría que porque genera la exclusión de personas por motivos diversos, lo que puede derivar en acciones como falta de oportunidades, maltrato y respeto, sin reconocer que todos, aunque diferentes, tenemos los mismos derechos como lo vimos al inicio del trabajo con esta práctica social del lenguaje y, por supuesto, en formación cívica y ética. Muy bien, María, muy bien. Ya lo estuvimos comentando en las clases anteriores. Y sí, la discriminación es un tema de gran relevancia porque efectivamente afecta la convivencia de la comunidad nacional y promueve el respeto, perdón, el irrespeto a los derechos humanos, en este caso, de los mexicanos. Para que nos quede más claro, quiero compartir con nuestros estudiantes en casa, con Ton y contigo, lógicamente, María, por favor, algunas conclusiones de Conapred sobre la encuesta Enadis 2010, de la que extrajimos el cuestionario y el reporte que trabajaremos en las clases, no, perdón, el que trabajamos en las clases anteriores. Entonces, ¿me ayudas, por favor, a leer? Por supuesto, maestro. Dice así, ficha informática. El problema de la discriminación en México con motivo del fin de año, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, invita a la reflexión sobre el problema de la discriminación que se vive en México. Conapred desea que, con este ejercicio, el 2016 sea un año clave para lograr el cambio social y cultural para lograr un México más justo, equitativo y próspero. De acuerdo con los resultados de la última encuesta nacional sobre discriminación en México realizada en 2010, 8 de cada 10 personas dicen que sus derechos no han sido respetados por sus costumbres, cultura, acento al hablar, nivel educativo, por venir de otro lugar, por vestir de otra forma o por tener otra religión. 7 de cada 10 opinan que las personas los tratan diferentes por no tener dinero o por su apariencia física. 6 de cada 10 consideran que la riqueza es el factor que más divide la sociedad, seguido por los partidos políticos y la educación. 4 de cada 10 opinan que a las personas se les discrimina por su tono de piel. 4 de cada 10 afirman que no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. 3 de cada 10 afirman que no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas con VIH, SIDA. En general, las personas consultadas en la encuesta nacional sobre discriminación en México, en ADIS 2010, consideran que los derechos de niñas y niños, jóvenes, personas no católicas, mujeres, personas adultas, mayores, personas con discapacidad, personas de otro tono de piel, personas trabajadoras del hogar, personas indígenas, personas migrantes y personas homosexuales no se respetan o se respetan poco, pero principalmente los derechos de las personas homosexuales, migrantes e indígenas. Fuente con APRED, ficha informativa al problema de la discriminación en México en Bien Anotada la Liga, recuperado el 18 de abril de 2021. De acuerdo. Bien, María, Ton y niñas en casa, tras leer la nota informativa, ¿comprenden de manera más amplia por qué es un tema relevante para la comunidad? Sí, maestro Francisco, porque es una síntesis, digo, perdón, porque en una síntesis podemos ver la cantidad de aspectos que hacen que los mexicanos nos discriminemos entre sí y tener estas encuestas, reportes e información nos permite no solo concientizarnos, sino que también nos abre las posibilidades para que podamos actuar desde lo personal y, si es posible, en acciones colectivas. La convivencia armónica y respetuosa, reconociendo el valor del otro sin importar las diferencias, es sin duda tarea de todos. Excelente, María, excelente. Con esta reflexión sobre la discriminación, ¿te quedan más claras las características, más bien, ¿te quedaría más clara qué características debe tener el tema que elijan tú, nuestros estudiantes en casa y ton, para diseñar su cuestionario? Por supuesto, es relevante que el tema aporte algo que sea más que información, es decir, que esa información de algún modo nos permita reflexionar, concientizarnos y emprender acciones, ya sea para lograr una mejor convivencia entre nosotros o resolver un problema que afecte a la comunidad que puede ser de servicios, cuidado de áreas comunes, medio ambiente o para promover acciones creativas para lograr una comunidad más sana y armónica. Muy bien, muy bien, María, creo que lo tienes clarísimo y espero que nuestras niñas y niños en casa y ton también lo tengan. De hecho, maestro Francisco, tú ni yo habíamos hecho una lista previa y seleccionamos uno que consideramos importante para nosotros. Me parece muy bien. Entonces, antes de que nos lo presentes, recordemos los pasos que identificamos para diseñar la encuesta. Vamos a verlo. Pasos para diseñar la encuesta. Número uno, definir el tema. Número dos, definir a los destinatarios. Número tres, definir el propósito. Número cuatro, definir la información y o datos que se incluirán en el encabezado según nuestras necesidades de información. Número cinco, definir a partir de subtemas lo que se desea saber gracias a la encuesta. Número seis, formular preguntas con base en los subtemas. Número siete, utilizar preguntas abiertas o cerradas de respuesta única o de opción múltiple según las necesidades de información. Y número ocho, definir si la encuesta se aplicará de forma oral o por escrito. En casa, recuperen sus notas y vamos paso a paso. ¿Listos? Listísimos, maestro. Muy bien. El paso uno es definir el tema. ¿Nos compartes qué temas seleccionaron, por favor? Por supuesto, maestro Francisco. Primero hicimos una lista de las cosas que consideramos importantes, cada uno para nuestra comunidad y buscamos semejanzas y teníamos, por ejemplo, las acciones que realiza la comunidad para ayudarse en momentos de crisis, la importancia del cuidado de los adultos mayores, las reglas de higiene y convivencia para evitar contagios, el cuidado de las áreas verdes y en fin, así nos fuimos. Pero la que más nos llamó la atención fue saber cómo han vivido las niñas y niños de 6 a 12 años el confinamiento. Y justo por como Tom me contaba que se siente a veces por no poder ver a sus amigos ir a la escuela y jugar, pues ya ve que hasta se lastimó. Muy cierto. Me parece un tema muy interesante. Seguro que a nuestros estudiantes en casa también les va a llamar la atención, María, porque es justo la situación que están viviendo. Además, con esa explicación ya me respondiste también el punto 2, definir a los destinatarios. Ahora bien, ¿cómo redactarías el tema y los destinatarios? Ah, pues de la siguiente forma, maestro. El tema, la vivencia de niñas y niños durante el confinamiento. Destinatarios, niñas y niños entre 6 y 12 años. Muy claro. En casa, hagan lo mismo tanto con su tema como con sus destinatarios. Tón, si quieres que María corrija o verifique algo, toma nota para que se comuniquen después de la clase. Muy bien. Ahora, continuaría el punto 3, que es definir el propósito, es decir, la razón de hacer la encuesta. A ver, María, ¿qué nos motivó a ti y a Tón a elegir ese tema y esos destinatarios? Ah, pues nos motivó conocer cómo los niños de mi comunidad y de la suya han vivido el confinamiento en diferentes aspectos de su vida. No ir a la escuela, pasar más tiempo en casa, no convivir con otros niños de su edad y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo redactarías? Escribiría algo como... Propósito. Conocer cómo han experimentado el confinamiento los niños y niñas de entre 6 y 11 años en relación con diferentes aspectos de su vida individual y colectiva para identificar problemas y buscar soluciones. Me gustó mucho de verdad que incluyeras en el propósito la parte de identificar problemas y buscar soluciones. Porque al final, como lo vimos al revisar la encuesta y el reporte de Conapred, tener más información sobre algo nos da herramientas para poder actuar y mejorar diversas situaciones. Ahora, de acuerdo con el listado que elaboramos la semana pasada, el punto 4 sería definir la información y o datos que se incluirán en el encabezado según las necesidades de información. Y allí nos solicitaríamos datos personales. Haríamos como en el cuestionario de Conapred. Solo pondríamos el rango de edad de 6 a 12 años. Eso me parece una muy buena decisión, fíjate. Tener datos personales no les ayuda al propósito de su encuesta. Y en casa, ustedes, puede ser que por el tema o el propósito sí lo vayan a requerir, pero como el cuestionario que viene en su libro de texto, ajá, ahí sí vienen los datos, ¿desacuerdan? Así que decidan, si lo van a necesitar, decidan lo más adecuado. Y en este punto es muy importante ser conscientes de que contar con los datos de otra persona es una responsabilidad. ¿Has escuchado, María, hablar de la protección de datos personales? Sí, maestro Francisco. Y sé que hay leyes que indican que se deben proteger. Así es. Pero para que Tom y nuestros estudiantes en casa sepan exactamente a qué nos referimos, les voy a compartir lo siguiente. Vamos a verlo. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales son cualquier información relativa a una persona física que la identifica o hace identificable. Entre ellos están nombre, género, edad, lugar de nacimiento, lugar de residencia, entre otros. Es la información que nos describe, que nos da identidad, nos caracteriza y diferencia de otros individuos. Por eso es importante preguntarnos si realmente necesitamos para nuestra encuesta recabar datos que puedan ser sensibles y que, si no los cuidamos lo suficiente, pongan en riesgo a los otros. En efecto, María, valórenlo bien. Entre los datos, además de los que ya mencionamos, existen dos categorías que se consideran sensibles por la importancia que tienen para la seguridad individual, es decir, por el mal uso que se puede hacer de ellos si caen en manos equivocadas. Veamos cuáles son. Vamos a verlos. Datos sensibles. Son datos personales que informan sobre los aspectos más íntimos de las personas y cuyo mal uso pueda provocar discriminaciones o ponerles en grave riesgo, como por ejemplo el origen racial o étnico, estado de salud, pasado, presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencias sexuales. Claro, maestro Francisco, me hace mucho sentido. Creo que todos hemos sabido de personas que sufren discriminación y pues es un tema que hemos estado viendo en nuestras sesiones anteriores por cuestiones como las que se señala, por ejemplo, al estar en un lugar o buscar un trabajo y que ésta se puede expresar de diversas formas, incluidas el acoso y la violencia, por ejemplo. Y un sinfín de cosas más, María, como negar un trabajo o servicio de salud que afecta a los derechos de las personas, lo que inmediatamente debe denunciarse. Te mencioné otra categoría y esta es, vamos a verla, datos patrimoniales o financieros. Es la información sobre la capacidad económica de las personas que hace referencia a los recursos que posee y a su capacidad para hacer frente a sus deudas, como pueden ser dinero, bienes muebles e inmuebles, información física, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, Afores, fianzas, número de tarjeta de crédito, número de seguridad, entre muchos otros. Sí, a veces se piensa que solo si se gana muy bien se puede correr algún riesgo al revelar este tipo de datos, pero no es así. Se puede ser víctima de diferentes delitos como extorsión sin importar los ingresos de una persona y también se pueden utilizar algunos de estos datos para llevar a cabo fraudes. Así es, así es María. Por eso, repito que es muy importante al momento de definir si pediremos o no datos en nuestro cuestionario y cuáles serán. Ya que lo definimos, hay que reconocer que mantenerlo seguro será nuestra responsabilidad. Y no habíamos reflexionado en ello ni Tom ni yo al tomar la decisión de solo incluir el grupo de edad, pero con lo que nos acabas de compartir, maestro, reafirmo que con esa información es más que suficiente. En casa, consideran la responsabilidad que implica tener los datos personales, sensibles y patrimoniales de otros y valoren seriamente si son de utilidad para el propósito de su encuesta. Muy bien. Niños y niñas en casa, tomen nota de la reflexión de María. Continuemos. ¿Les parece? Ahora hay un punto del que no hablamos las clases anteriores, pero que es relevante definir. ¿Cuántas personas incluirán Tom y tú en su muestra? Niños y niñas, también definan este punto. Es muy importante. Ay, pues eso no lo platicamos en realidad, pero me parece que 20 es un número de cuestionarios que podemos manejar. Él puede encuestar a 10 niñas y niños y yo a otros 10 y también será más sencillo a la hora de estar sistematizando nuestra información. Me parece muy bien, muy bien, María. Es un número que pueden controlar tanto para levantar las encuestas como para organizar los datos, sobre todo porque al estar fuera de la escuela tendrán que encontrar mecanismos adecuados para llevar a cabo sus encuestas. Ahora, en el propósito me dijiste de forma general qué información buscaban tú y Tom obtener a partir de la encuesta, pero sigue el punto 5 del diseño del cuestionario, donde si tú, Tom y nuestros estudiantes en casa lo recuerdan, es necesario definir a partir de subtemas con más precisión lo que desean saber gracias a esa encuesta. Y Tom y yo ya habíamos pensado en eso, maestro Francisco, y decidimos cuatro subtemas. El primer subtema, mis emociones. El segundo, mi hogar. Tercer subtema, mi actividad escolar. Y cuarto y último, mi vida social. Muy bien, me parece muy bien, María. Ahora, ya definidos los subtemas, es necesario identificar qué se quiere saber de ellos a partir de los puntos 6 y 7 que establecimos anteriormente para el diseño del cuestionario. En casa, no se queden atrás, vayan estableciendo con nosotros sus puntos en relación con su tema y lo que desean indagar. Bueno, el punto 6 es formular preguntas con base en los subtemas y el 7, utilizar preguntas abiertas o cerradas. Maestro Francisco, para que podamos tener mayor claridad, ¿podemos hablar un poco de los tipos de preguntas para utilizarlas que nos resulten más adecuadas para nuestro propósito de información? Me parece muy buena idea, María, muy buena idea. Y además de recordar cómo son las preguntas abiertas y cerradas, podemos aprovechar para explicar las mixtas que también podemos incluir en nuestro cuestionario. Niñas y niños en casa, ton, muy atentos todos. Para empezar, tenemos las preguntas cerradas, que son aquellas donde debemos elegir entre dos o más opciones. Las más sencillas son las que incluyen dos posibilidades nada más, como sí o no, o verdadero o falso, ¿se acuerdan? Y están también las que presentan varias opciones de respuesta que son tan generales o específicas como lo que se desea saber, así como las que revisamos en el cuestionario de la encuesta Enadis 2010. ¿Lo recuerdan? Muy bien, muy bien. Claro que sí, maestro. Y aunque como vimos en el reporte, me parece que incluir tantas opciones de respuesta puede hacer muy compleja la sistematización de datos, ¿cierto? Toda la razón, María. Pero recuerda que ese cuestionario buscaba obtener información muy amplia, así que al proponer sus preguntas, reflexionen qué es lo que desean obtener y eso les ayudará a marcar la pauta para formularlas. Practiquemos un poco. Sobre el tema, les propongo la deforestación. Formula, María, por favor, dos preguntas cerradas, una con dos opciones de respuesta y otra que incluya más... En casa, hagan lo mismo, por favor. ¿Listos? A ver, perfecto, maestro. A ver, a ver, a ver. Yo preguntaría algo así como... Muy bien. Y la otra pregunta sería, ¿considero importante poner en marcha acciones para reforestar mi comunidad porque benefician la calidad del aire, favorecen al medio ambiente, no me parece relevante, no contestó o no sabe? Muy bien, María, muy bien. En casa, niños y niñas, son, lógicamente, se supone que estás tomando nata, ¿eh? Vayan practicando con nosotros. Ahora, las preguntas abiertas facilitan que el encuestado exprese opiniones o amplíe la información de su respuesta, pero tengan cuidado al proponerlas en la encuesta porque, por la variedad de respuestas que es posible obtener, resultará más difícil convertirlas en datos y, por tanto, sistematizarlas. Sobre el mismo tema, María, me puedes decir, el tema ya quedaba, la deforestación, ¿cuáles preguntas abiertas podrías proponernos? A ver, se me ocurren, así de momento, varias, maestra, pero, a ver, ¿qué le parece como qué opinas sobre la deforestación de las zonas verdes de tu comunidad? ¿Cuáles consideras que son las principales causas de este problema? ¿Qué propones para evitarla? ¿Qué problemas ambientales consideras que genera la deforestación? ¡Excelente trabajo! Muy bien. Muchas gracias. En casa, hijas y niños, ¿nos siguen? Muy bien. Continuemos ahora. Vamos a conversar sobre las preguntas que no mencionamos en las clases anteriores. Sí, exactamente. Las preguntas que dijimos son exactas, las preguntas mixtas. Queden atentos. Las preguntas mixtas son aquellas que nos permiten obtener información precisa, pero para no perder datos valiosos, dan opción al informante para profundizar en sus respuestas. Es decir, son una mezcla entre preguntas cerradas y abiertas. Nuevamente, María, por favor, nos ayudarías con un ejemplo sobre la deforestación. En casa, ya saben qué hacer. Claro que sí, maestro Francisco. Yo escribiría algo así como... ¿Te gustará integrarte a una brigada para concientizar a la comunidad sobre los efectos negativos de la deforestación en el medio ambiente? Sí, no, tal vez. ¿Y por qué? Muy buen trabajo, María, muy bien. Estoy seguro que nuestras niñas y niños en casa y Ton también lo hicieron excelente. En esta clase ya no nos dará tiempo de construir las preguntas del cuestionario tuyo y de Ton, pero las revisamos la siguiente clase. Por lo pronto, ya tenemos los elementos para llevar a cabo esta tarea, ¿cierto? Así es, maestro Francisco. Yo me pongo de acuerdo con Ton y para mañana presentamos nuestro cuestionario. Si en casa tampoco les dio tiempo de hacerlo, con lo que hemos visto hoy, armen su cuestionario. Niños y niñas, sigan la recomendación de María. Ahora, veamos el último punto de lo que consignamos para el diseño de nuestro cuestionario de encuesta, el número ocho. Definir si la encuesta se aplicará de forma oral o por escrito. En realidad, no he hablado con Ton sobre eso, pero por la sana distancia y demás cuidados que necesitamos seguir teniendo, creo que podemos utilizar un modelo híbrido, es decir, encuestar de forma oral a las niñas y niños que tengamos cerca y por escrito a quienes no podamos ver cara a cara. Es una muy buena estrategia, bien pensado María. En casa, también definan este punto. Maestro Francisco, muchas gracias por otra clase. Gracias a ti María y estudiantes en casa, gracias por acompañarnos una vez más. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con el tema y el cuestionario de lengua materna de quinto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como el maestro Francisco y yo. A continuación, historia. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx Nos vemos. Hasta la próxima. Atención, atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba mi padre. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia. Y nunca faltó el familiar que me dijera, ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. ¡Suscríbete al canal!